Oh, me vengo, 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 ok, 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 bajemos volumen a esto y quiero comentarles que hoy desperté muy feliz porque hoy se viene un 24 horas diciendo sí, pero esta vez Ramirín dirá sí a todo, a Papi Edson. Y como sabrán, dado cuenta siempre, pero siempre despierto con muy buena música. Cosa bonita. Bueno, bueno, amigos, hoy toca hacer mi venganza, hoy toca hacer 24 horas molestando a Ramirín, o bueno, 24 horas diciendo sí a todo, pero lo que vamos a hacer es molestarle, hacerle enojar y, ¿por qué no? Intentar hacerle llorar. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Porque sí, se lo merece. La almohada se acomoda. No, si va a ser... Listo. ¿Cuál es que galleta? Sí, tú cariño, una galleta que... galletita. Apuera, apuera, te voy a estar esperando. ¿Ustedes caen en mi pie? ¡No! Esa. Listo. Vas a expender, jugo. Pero voy a editar después, huevón. No, no edites nada. Sin celular todo el día. O sea, no puede estar ni la tele, nada, 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 ni la tele, ni la tele. Esa. Chicos, luchen. Esa. ¡Uy! Dale. Dale. Dale, mirando. Miren este. Fisiculturista. Quiero que comas eso. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Este será un video realmente extremo. Así que ve dejando tu like ahora mismo para más videos como este, para más bromas. Y también suscríbete a este canal que es totalmente gratis. Solo por hoy la suscripción a este canal es gratis. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete. Bueno, si ya se suscribieron y ya le dieron su like a este video, vamos de una vez con esta broma que esto se va a descontrolar. Estamos en la habitación de Ramirín. Prendemos la luz todo muy bien y sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Causa. Parceiro. No puedo saber. Sigue durmiendo y miren la hora que es. Ahí se ve, se ve, se ve. Casi son las 8 de la mañana. Sí, 8. Pero él acostumbra despertar 10 de la mañana. Y muchas veces 11 de la mañana. Y a veces, a veces hasta mediodía. Ahí está, ya despertó. Al fin. ¿Qué es grabado? Al fin despertó. Ahora sí se viene 24 horas molestándote. No, ni merga. Así que ahora mismo te despiertas. Tienes que decir sí a todo. Ah, no estamos cumpliendo. La maleta, a ver, andate. La falta de respeto abunda por aquí. Ok, te voy a dar 5 segundos para que te levantes. Porque si no te levantas, este video se irá más a lo extremo. Porque tienes que decir sí a todo. Uno, dos, tres. Te voy a hacer pesar algo. ¿Qué te parece si ves un pezón? Puede ser. Ah, ya se levantó. ¿Vieron? Así se entiende la gente. Eres un enfermo, amigo. Bueno, bueno. Ya que Ramirín acaba de despertar, lo primero que quiero que hagas es... Quiero que me lo vayas a comprar algo para desayunar. Me encantan los chocolates. ¿Qué? Me encantan los chocolates. Ve a comprarme un chocolate. No. Digo sí. ¿Por qué no? Cuidado, cuidado, cuidado. Tienes que decirme sí a todo. Así que, let's go. Ahí vamos, amigos. Bueno, ¿qué digo? Vamos. Ramirín irá a comprarme mi chocolatito. Así que, por favor. Plata. No tengo plata. Ah, ¿no tienes plata? No tengo. Pero bueno, me lo vas a pagar tú. Tienes que decir sí a todo. Así que, con tu dinero, me lo compras mi chocolate. Bien pensado, Woody. Amigos, lo que le vamos a pedir hoy día, de verdad, que va a ser algo muy, muy épico. Le vamos a pedir que, pues, que edite mis videos. Ay, ay, mira, 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 mira. Acaba de llegar. Ahí está acá mi chocolate. Perfectísimo. 20 minutos después. ¿Qué tal? ¿Estás rico? Estás rico ya me lo había acabado. ¿Ya? Y no le he invitado nada a Ramirín. No le quería que le invite, pero... Ahora, ¿sabes qué quiero? ¿Qué quieres? Otro. No mames, ¿en serio? Tienes que decir sí a todo. Así que, es más, no quiero otro. Quiero dos. No, 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 no. Quiero tres chocolates. Y con tu dinero. Ve a comprármelo. Esa cosa ni sentimientos tiene. Acaba de llegar Ramirín. Acaba de llegar el crack. ¿Mis chocolates? Está tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Así que, ¿vamos a comer? Vamos, ¿le vamos a invitar? Voy a ser bueno. ¿Le vamos a invitar? ¿Le vamos a invitar a Ramirín? ¡Eeeh, eso me gusta! ¿Le vamos a invitar? ¿Le vamos a invitar a que lleve nuestra basura al basurero? Tienes que decir sí a todo. ¡Detente! Ahora quiero proponer algo a Ramirín. Miren, yo tengo tres chocolates. Me lo voy a decir. No, no. No quiero. No. Ah, marico. Tienes dos horas para hacer lo que quieras. ¿Yo? ¿Dos horas? Sí, mientras yo me acabo esos chocolates viendo una peliculita, algo así. Ah, eso. Bueno, eso es a mí. Ya, así que... Ya voy, ya. Así que, por favor, aprovecha tus dos horas. Ya. Ya, ya, toma, 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 toma. Ya, lo que sea. Ahora, se viene un castigo. Perdiste tus dos horas. Solamente tienes una hora. ¿Una hora? Algo es algo, así que aprovecha tu tiempo. Solamente tienes una hora. Y bueno, cracks, apenas han pasado como cinco minutos. Ya me han acabado todas las bolsas de los chocolates. Aquí pueden ver. Está todo acabado. Y esto es lo último. Solamente pasó cinco minutos. Ramirín piensa que le voy a dar su hora, sus dos horas de tiempo libre, pero no. Voy a ver qué está haciendo y vamos a seguir insistiendo que diga sí a todo. Ahora vamos a la habitación de Ramirín. ¡Ey, Ramirín! ¿Qué ha pasado? Jugando Free Fire. Claro, me dijiste, me diste una hora. Es cierto, amigos. Le di una hora, pero ya acabé mis chocolates. Ahora sí, cierra Free Fire. ¿Qué? Cierra Free Fire. ¿Por qué? No tienes que decir por qué. Tienes que decir sí. Pero me diste una hora. Pero ahora me arrepiento. Así que, cierra Free Fire. Todo el día no puedes jugar Free Fire. 24 horas sin tocar tu computadora, sin jugar Free Fire. Es más, dame tu celular. No vas a holgar celular todo el día. Nada de WhatsApp, nada de Instagram, nada de videos en YouTube. Te la estás cobrando. Así es, me la estoy cobrando porque tú de verdad que te has pasado con tus 24 horas. Así que, dame tu celu, por favor. Espera, espera, espera. ¿Qué vas a bloquearlo? Sí, pues, no confío. Nada, no, tranquilo. Yo no voy a hurgar nada. Tus, tus packs, tus Only Fans, no, no lo voy a hacer nada. Aquí está el celular de Ramirín. Se viene a mi bolsillo. Y bueno, a ver, Ramirín, ya que no puede estar en celular, no puede estar en PC, no puede jugar Free Fire. ¿Qué puede hacer? No lo sé, tú dime. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué cosa? Vas a hacer algo que me va a ayudar muchísimo. Como tienes que decir sí a todo, vente a mi estudio gamer. Pasa, 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 pasa. Siéntate ahí. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Siéntate tú en mi CIA gamer. Pero dime, pues. Pero tú siéntate tranquilo. Ok, ya que tengo a Ramirín en mi CIA gamer, no es para que grabe algún video, no es para que se sienta cómodo, no, 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 no. Es para que me edite los videos. ¿Qué? Me vas a editar un video, uno que ya casi está terminado. Solo falta poner audios, efectos, algunas cosas que tú lo vas a hacer. Ya, ya, voy a editar, pero como sea. Eso no me puedes obligar, como sea. A ver, mira, mira, y si te digo, tienes que editar mi video muy bien, tienes que decir sí. No, pero es mi manera, no puedo. Ya, pero. No puedo. Vas a editar. Chicos, este es el video que va a editar de Erling Haaland vs. Mbappé. Como pueden ver, aquí está la línea de video y aquí está su línea de audio. Aquí está la línea del video del gameplay. Ya. Y aquí está la línea del audio. Como puedes ver, falta... A las músicas. Músicas, de los goles, efectos, faltan algunos zooms, etc. Tú, tú te encargas de todo eso. Así que quiero este video editado en una hora como máximo. ¿Una hora? Ajá. Ya, en una hora, ya, ya, ya. Está bien, está bien, está bien. Así que chicos, mientras Papi Edson va a ir a descansar un rato, a ver alguna película, algún videito en YouTube, Ramirín tiene que editarme este video. Nos vemos más ratitos. Dos horas después. Y bueno amigos, he acabado de ver algunos videos en YouTube. De una vez vamos a ver qué está haciendo Ramirín, cómo le está yendo, porque luego me da hambre y tengo que ir a comer. Estamos entrando aquí al Estudio Gamer. ¿Qué tal Ramirín? Ya, ya, lo terminé. ¿Tuviste como una hora? Sí, está como... Ah, las músicas lo puso muy bien. Ey Ramirín, muy bien, ahí acabaste el video. Ahora te voy a dar un premio. ¿Qué, qué, qué? Ya que has terminado de editar ese video, pusiste todas las músicas. A lo que veo, está bien, pero vamos a ver, tú dijiste como sea. Espero por tu bien que no sea como sea. No, lo hice bien, lo hiciste bien. Exacto. Te mereces un premio. Vamos a comer alguito, porque de verdad me está dando hambre. ¿A ti te da hambre? Desde la mañana no he desayunado por tu culpa. Ya es casi como mediodía, así que chicos, vamos a comer. Tres horas después. Bueno amigos, ya encendí la cámara, llegamos de comer. Aquí está ingresando Ramirín. Perfecto, ahora siéntate ahí. Hay que digerir, pues. Primero siéntate. Ok. Exactamente, vamos a ver qué hora es. Son las, ahí pueden ver, 18, 18 digo, las 14 con 18. Dos de la tarde amigos y llegamos recién hace un ratito nada más. Ahora quiero que Ramirín haga algo que de verdad le va a llenar de bastante vergüenza. Te voy a dar tu celular. Toma, toma, toma. Ya. ¿Para qué? Lo tienes, lo tienes para algo muy importante. No para que entres a Free Fire, a videos en YouTube o a WhatsApp. Tienes que llamar a un familiar. Escucha, escucha bien. No tienes que decirme que no, tienes que decirme que sí. Tienes que llamar a un familiar y decirle que eres gay. Decirle que te gustan los hombres. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Primo, tío o tus padres. Tú eliges. Te doy a elegir. No, 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 te estás pasando. No, no sé, llama ahora mismo. Bueno, ya dimos bastante tiempo a Ramirín para que busque. ¿Ya encontraste a quién llamar? Sí, ya. ¿A quién? Ni modo, ni modo, tengo que cumplir. ¿A quién? Voy a llamar a uno de mis tíos. Pones altavoz y quiero escuchar y quiero que escuchen los suscriptores todo lo que le vas a decir a tu tío. Tienes que decirle perfectamente, tío, escúchame bien. No le digas a mis papás, quiero decirte que me gustan los hombres, soy gay. ¿Qué puedo hacer, tío? Le dices, a ver, vamos a ver qué te dice tu tío. Llámalo. Pásame, pásame, me les voy a cobrar eso. A ver, a ver, a ver, ¿cuáles me las voy a cobrar? Yo me las estoy cobrando porque tú, de verdad que me hiciste sufrir bastante. No, pero tú te estás pasando de las, ya, ya, voy a llamar, pero igual te digo que me voy a vengar de alguna otra forma. Ya, ya, llámalo y ponle el altavoz, quiero escuchar y quiero que escuchen todos ustedes. Ya, estoy llamando. Ya. Atentos, atentos. No sé cómo, tengo miedo, en serio. O sea, es fácil, tío, quiero decirte algo. Claro, para vos es fácil, ¿no? No, no contesta el tío. A ver, ¿en qué trabaja el tío? Eh, tal vez de estar en su empresa. Ah, puede que... Después de todo, dejar mensaje tiene costo. ¡Sí! Uh, estuvo cerca. Una vez más, ya, amor. No, pues ya. Una vez más. Ya lo hice. Una vez más, tienes que decir sí. Seguimos esperando, amigos, a que conteste el tío. Escucha. Al parecer, está ocupado. Al parecer, Ramirín se está salvando. Después del tono, dejar mensaje no tiene costo. Señor, qué suerte tienen algunos. De la llamada ya no se va a poder porque no contesta su tío, pero aún tengo muchas horas para seguir torturándote. Así que, no te pongas tan feliz. Cracks, ya ha pasado bastante tiempo, como una hora más o menos. He seguido torturando a Ramirín, pero no lo he grabado todo porque no va a alcanzar. El video va a ser muy largo. Pero, ahora veo que está haciendo ejercicios en nuestro pequeño gym que tenemos aquí montado en la sala. Vamos a ir a molestarle. Miren, 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 miren este crack. Qué Floyd Mayweather, qué Conor McGregor, qué Nurmaggedoff. Señores, Ramirín, él sí, el más crack entrenando. Ya está. Le veo bastante, te veo bastante cansadito. Sí. ¿Quieres agüita? Por favor, ¿me vas a quitar? Yo te lo traigo. ¿En serio? Porque te veo cansado. Gracias, vamos. Vamos, tres, uno. Agüita. Ciento, uno. Ay, me he cansado. Ya. Vamos, vamos, último. Vamos. Sal. Estoy cansado. Vamos, con agüita. Oh, gracias. Vamos, 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 vamos. Me he cansado. Tienes que tomártela. O sea, es el cariño de papi, eso. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Es agua? Con sal me estás dando. ¿Qué? ¿Con sal? Sí, con sal. No, ya no quiero. Eh, eh, eh. Tienes que decir sí a todo. ¿Voy a tomar esto? Toma. Tienes que hacerme caso. Es lo que yo hice en tu video. Ya, ya, ya. Toma. Pensé que fuiste generoso, pero vas a ver, me las voy a cobrar. No me importa. Ya, vas a ver, vas a ver. Estoy disfrutando. Vas a ver algo de aquí abajo. Ya, ya, saluda. No, no, no. No. Ya. No, chicos. No, 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 no. Ya, vas a ver. Esto se ha descontrolado. Esta cosa es real, hijo. Y bueno, caray, después de esa broma con sal, también le he hecho una que otra broma más pequeña, pero en la edición ya no ha podido entrar porque, bueno, es mucho tiempo. Así que ha entrado lo que me ha parecido más gracioso. Lo que quiero decirles es que dice que se va a vengar. Sí, me voy a vengar. Dice que va a haber una tercera parte de esto. Uf, por claro. Y va a ser mal, peor. Más que más que. Extremo, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver, brother. Cabe recalcar que sí, tengo un poquito de miedo, pero tampoco tanto porque ya nosotros nos vengamos suficiente en este video. Le hicimos hacer cosas que ni se imaginaba. Por ejemplo, editó mis videos. Imagínate si tu tío iba a contestar y le ibas a decir que eras gay. No, brother. Ahí sí, él se iba a vengar bastante de mí. Pero bueno, amigos, esperemos que les haya gustado bastante este 24 horas diciendo que sí a Ramirín. De verdad que a mí me ha gustado bastante. Si les ha gustado, dejar su like ahora mismo. También recuerden que el canal de Ramirín está aquí abajo en la descripción para más bromas, videos de FIFA y todo tipo de videos. Si te gusta, su canal en la descripción. Yo no tengo nada más que decir. Simplemente si quieren más bromas, suscríbanse a este canal. Si quieren más bromas extremas, dejen su like. Y nos vemos en un próximo video, en una próxima broma. Venganza. La venganza de la venganza será mejor. Ya verás que yo, si tú te vengas de mí, yo me vengaré de tu venganza. Imagínate dónde vamos a parar. Después, si tú te vengas de mi venganza, yo me voy a vengar de tu venganza. Es que me hiciste en esa venganza. Así que... Esto nunca va a acabar. Nos vemos en un siguiente video. Chao, cracks. Es el plaf, tío. Vengo con Edson. ¿Ves lo que saco de mi corazón? Al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco...